Hoy vamos a hablar de la guía bioética de asignación de recursos médicos en situaciones críticas, un documento del gobierno federal muy importante. Y las preguntas claves son, ¿hay una persona que tiene más derecho a la vida que otra? ¿Hay vidas más valiosas que otras? ¿Cómo vamos a hacer para decidir a quién le asignamos un ventilador, una cama de terapia intensiva conforme la crisis sanitaria se haga más profunda? Del 14 al 15 de abril de 1912, se hundió el Titanic en su viaje inaugural. Como la mayoría de los barcos de su época no llevaban lanchas suficientes para todos los tripulantes y pasajeros. Cuando colisionó con el iceberg y se veía claro que la situación era catastrófica, el capitán tuvo que tomar una decisión. Utilizó para ello un criterio estándar en la época. Mujeres y niños primero. El motivo es que se pensaba que los varones, los jóvenes, por ser más fuertes, tendrían más probabilidades de sobrevivir. Mujeres y niños primero regía con base en el criterio de que había que ayudar a los más débiles, a los más vulnerables. En el Titanic, una mujer de 65 años tenía casi seguro, asegurado un lugar en una lancha salvavidas. Un joven de 19, en cambio, no. Pero los tiempos cambian. Hoy por hoy son los viejos los que no tendrán un lugar en la lancha del Titanic. Hace unas semanas se publicó por parte del gobierno federal una guía bioética que en pocas palabras lo que decide es a quién se le van a asignar los recursos de terapia intensiva cuando estos escaseen. Lo que la guía bioética publicada en México dice es que hay que privilegiar a aquellos que pueden sobrevivir. Y el criterio es lo que hay que tratar es salvar el mayor número de vidas y el mayor número de años vida. En términos prácticos, esto lo que quiere decir, estoy haciendo por supuesto una simplificación, pero yo creo que no es una mentira, es que entre elegir a una persona de 65 años a la que le restan 10 años de vida en promedio frente a un muchacho de 20 años, hay que elegir al joven de 20 años porque su vida vale todavía 55 años más. La expectativa de vida en México es de 75 años, por eso decimos que un joven de 20 años vale 55 años de vida, mientras que una persona de 65 vale solo 10 años de vida. El asunto no es fácil, en realidad hay dos tipos de criterios. La guía utiliza el llamado principio utilitarista, que lo que hace es maximizar el placer, en este caso maximizar cuantitativamente la vida humana. Si se tiene que elegir entre un joven de 18 años sano y un niño de 5 años que está bajo tratamiento de leucemia, si ambos contraen coronavirus, hay que elegir al muchacho de 18 que tiene más posibilidades de sobrevivir por sobre el niño de 7 años. Este es el criterio utilitarista. El criterio utilitarista tiene, sin embargo, algunos problemas, y es que todo cálculo es incorrecto. El cálculo, al menos tal y como aparece hoy por hoy en la guía, es eminentemente cuantitativo. Es decir, no se utilizan elementos cualitativos. ¿Como cuáles? Por ejemplo, no se toma en cuenta que a lo mejor el muchacho de 18 años al que se ha elegido dejar vivir, si bien es cierto que es sano, no tiene ningún compromiso social, no tiene ningún compromiso familiar. En cambio, a la persona de 65 años que se deja morir, no se toma en cuenta que quizá mantenga a una familia, incluso mantenga a sus nietos. No se toman elementos cualitativos con que quizá esa persona de 65 años sea un científico muy importante, un escritor, un político, alguien incluso que podría aportar elementos para la curación del coronavirus. Es decir, la guía dice, este señor de 65 años solo vale 10 años de vida y si se aplicara estrictamente, es decir, si se siguiera la ley o la guía, tendría que dejarlo morir, aunque ese científico de 65 años tuviese la posibilidad de encontrar la vacuna. Estos son los problemas de cualquier análisis, de cualquier cálculo de tipo cuantitativo que no considera elementos cualitativos. En otras palabras, el criterio utilitarista cuantitativo, al hacer a un lado la cualidad, no considera la función social, familiar de una persona. Da lo mismo que seas un gran científico, político, padre de familia. Por el otro lado, hay otra posición, que es la posición personalista, la de los derechos humanos, que dice, no es cierto, cada vida es irrepetible y todos tenemos exactamente el mismo derecho a la vida. Según los derechos humanos, toda vida humana es incondicionada y tiene un mismo valor. No hay vidas más valiosas que otras. Por tanto, de acuerdo a esta posición personalista, lo que hay que hacer es atender a las personas conforme van necesitando, conforme van llegando, de suerte que no seas tu médico el que elijas a este sí, a este no, sino que vas recibiendo a los enfermos y los vas atendiendo. Evidentemente, llega un momento en que ya no tengas equipamiento, en que ya no tengas camas de terapias intensivas, pero por así decirlo, no habrás sido tú el que como señor de la vida y de la muerte decides a quién sí, sino a quién no y a quién no dejar vivir, si no son las circunstancias. Este segundo criterio tiene la ventaja de que reconoce la misma dignidad de todos los seres humanos. El criterio utilitarista se utilizaba en las guerras, en las guerras, en los hospitales de campaña, y de alguna manera es el que se utiliza también en los trasplantes. Aunque también en los trasplantes se utilizan criterios cualitativos. No basta estar sano y joven, sino también hay que tener compromisos familiares para que tú estés en un lugar importante de la lista de personas que van a ser trasplantadas. Es decir, si tú necesitas un corazón y eres muy joven, pero no estás casado, no vas a ocupar el mismo lugar de una persona que quizá no es tan joven, pero que está casada y que mantiene una familia y que necesita ese corazón. Son, en suma, dos criterios distintos. El criterio utilitarista, cuantitativo, que puede tener también consideraciones cualitativas, y el criterio personalista, que se niega a calificar las vidas y que las va atendiendo conforme van llegando. Ahora, lo paradójico es que el criterio que elige la guía del gobierno federal, es un criterio que, si se aplica estrictamente hablando, llevaría a paradojas como ¿por qué ayudar entonces, dado que los recursos económicos de este país son limitados, ¿por qué tendríamos que ayudar a los más ancianos en lugar de ayudar a los más jóvenes? Es decir, ¿qué sentido tiene apoyar a una persona de 80 años, a la que le quedan un año de vida, cuatro años de vida? Es decir, que ya superó la expectativa de vida promedio, frente a una persona de 24, de 25 años. En otras palabras, estamos frente a un dilema moral muy, muy serio, que yo creo que merecía una discusión mucho más importante. Yo no creo que esto sea culpa del gobierno, yo creo que esto es culpa de la opinión pública, que no hemos puesto la suficiente atención en el asunto, porque creo que la filosofía está en la vida diaria, y esto es un problema de tipo bioético, de tipo filosófico. Ojalá todos recapacitemos y pensemos en si una vida vale más que otra, y cuál de los dos criterios van a ser los que van a regir. Yo, por lo pronto, les soy sincero, me queda claro que si enfermo, espero que no sea así, tengo muy pocas oportunidades de ser atendido en terapia intensiva en un hospital, porque se dará preferencia, de acuerdo a esta guía, a las gentes más jóvenes, lo cual, al menos a mí, me duele mucho, porque yo considero que mi vida es valiosa. No quiero decir que sea más valiosa que la de otros, simplemente quiero decir, creo que mi vida es valiosa. Podemos decidir sobre la vida de los demás, o hemos de dejar que sea el criterio del tiempo el que decida, en lugar de convertirnos a nosotros en señores de la vida y de la muerte. Yo, la verdad, no sabría qué hacer. Yo, por fortuna, no tuve que meterme en esa guía. Lo que sí creo es que este asunto se debió de haber comenzado a discutir desde enero, porque ya sabíamos que nos iba a llegar el agua al huello. Esperemos estar equivocados y esperemos que la guía no se tenga que aplicar. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba, HZagal, Zagal con Z, y recuerden, se apre aude. Atrévete a saber. ¡Gracias!